señores buenas noches buenos días una vez más aquí en este río lago vamos a buscar las carpas ahí está manny fishing y fishing o martín vamos a con un día lluvioso vamos a intentar capturar las carpas y este nada vamos a hacer los lances vamos a empezar buscando con maíz la masa ya la saben manny trae una que se la recetó el doctor creo pero funciona y nada vamos a vamos a hacer los lances ahí están listas está la primera señores ahí está la del amigo chuchín y 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 Ahí está señor, la primera. Ahí está, ahí está. la primera crepita dos una de mani y esta esta chiquita pero esta gorda esta gordita ahi esta a liberarla a liberarla a liberarla a liberarla a liberarla que juntos ahi 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 ah ou Bien loco, ¿me? ¿Cómo? ¡Tata, señores pescadores! ¿Lo grabaste? Sí. Una más, señores. ¡Ay, jodela! Ahora sí grabé. Hace rato se me... No grabé. Pero ahora sí. Mira. No, está grande. Está bien loca. No, tiene una fuerza esta. Ahí está, señores. La segunda. Tercera, pero no grabé la otra. Pensé que estaba grabando y no, miren. Con maíz. Soltarla. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Iba a prender las lámparas y se cayeron. Se cayeron. Ahí está, señores. Tercera. Tercera. La última llamada. La última llamada, dice. Uy, ya no quiero que caigan ahorita. Una más, señores. Uno. Pasa. Ahí. Está cayendo. Grandísima, eh. Grandísima. ¿No mucha gente, carácter? ¿Va? Grandísima, grandísima. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.